¡Ay, qué bueno! Ya estamos al aire, estamos conversando. Ya estamos con el invitado con el cual queremos partir, que es el personaje del día, la noticia del día, el triunfo. Sebastián Piñera, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Felicitaciones por los 800.000 votos que obtiene en lo personal. Matías Consuelo, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, me imagino que he sorprendido, como muchas personas. Nadie anticipaba que iba a haber una participación tan importante, no solo en Chile Vamos, sino que en el Frente Amplio también, con un millón 700 y tantas mil personas. Ahora, usted gana, hay una participación de 500.000 votos más respecto de la primaria anterior, de la alianza en esa época, pero no arrasa. Si yo pienso que usted es expresidente y lo comparo, por ejemplo, con Michelle Bachelet, que saca un 70% de la primaria que le correspondió a ella, ¿cómo siente eso? ¿Le habría gustado obtener una mayor diferencia con sus contendores? Bueno, en primer lugar, notable que un millón 700.000 chilenos y chilenas, a pesar del partido de fútbol, y entre paréntesis, la roja, más allá del bicampeonato, mostró coraje, garra, entrega, camiseta. Estuvo cerca, sí. No, yo me llené de orgullo. Por tanto, un millón 700.000 votos. Nosotros sacamos casi un millón 400.000. Cuatro veces más que el Frente Amplio. Eso no lo esperaba nadie. Y dentro de Chile Vamos, ganamos en forma clara y contundente. Casi 60%. Más que los otros dos sumados. Y ganamos en las 13 regiones. Pero lo más importante es que hoy día hay una etapa nueva. Yo conversé hoy día con el senador Manuel José Sandón. Nos vino a visitar el diputado Felipe Castro. Y nos pusimos de acuerdo en iniciar una etapa nueva, de futuro. Y cumplir el compromiso de apoyar al que ganará la primaria. Lo dijo el senador Sandón, lo dijo el diputado Castro. Pero no se comparó, perdona, para terminar este punto, no se comparó en ningún minuto siendo expresidente y Michelle Bachelet expresidente en la primaria que ella la tocó y ella obtiene 70%. Bueno, el expresidente Frey sacó muchísimo menos de su tiempo. Así que hay de todo la vida. Bueno, pero no era una primaria como la de ahora. Una primaria. No, pero no con la primaria que ella hubiera. Pero mire, con eso, yo prefiero ver la mitad del vaso lleno y usted se está quedando con la mitad del vaso vacío. Yo creo que fue un gran triunfo para Chile Vamos. Un millón 400.000 votos. 600.000 votos más que en la primaria del año 2013. Y un triunfo claro y contundente a tal punto que los dos rivales o contendores, el senador Sandón y el diputado Castro, reconocieron el triunfo, llamaron para felicitarme, ofrecieron su colaboración y vamos a trabajar unidos. No solamente en Chile Vamos, porque mi candidatura va más allá de Chile Vamos. Yo quiero convocar a toda la gente que quiere, necesita y merece un cambio para mejor. Señor Tenpiñera, el desafío político de aquí en adelante es importante, pero yo siento que antes hay un desafío humano, por lo que nos tocó ver el otro día en el debate que nos tocó compartir, mesa. Hay un desafío humano de recomponer relaciones. ¿Por qué? Porque yo después le puedo preguntar sobre cosas, no en lo político, pero en lo humano se trataron, yo siento que se les fue de las manos un poquitito. De lado y lado. ¿Cómo se recompone eso? ¿Es con un café o hay cosas que son irreconciliables? Mire, yo fui a ese debate con una esperanza e intención de hacer un debate de ideas, de propuestas, de futuro, para eso me había preparado, y de que cuidáramos la unidad de Chile Vamos. No fue así, pero eso ya, Matías, es historia. Yo estoy dispuesto a reunirme con Felipe Kast y con Manuel José Sandón. Yo leí con mucha atención los programas de gobierno que ellos presentaron. Hay ideas que vamos a tomar. Y lo más importante es que la historia y el pasado... Usted le ve la posibilidad de recomposición humana. Le pregunté, humana. Humana. O no, Sandón, sí. Es difícil, pero usted la ve posible. Oiga, en la vida, si uno se quedara atrapado en las palabras o en las odiosidades, la vida sería invivida. Ya, y le quería preguntar, del programa de Manuel José... Yo lo he perdonado hasta usted, Matías, imagínese usted. Sí, bueno, claro, eso es mucho. Yo no puedo decir lo contrario, porque... ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar en Honduras? No, fuera de broma. De la propuesta de Manuel José Sandón, ¿con qué se queda? ¿Qué cosas quisiera incorporar porque le parecieron una muy buena idea o una buena idea? Por ejemplo, hay coincidencia. Nuestro proyecto y programa de gobierno tiene tres pilares. Uno es volver a crecer, crear empleos, mejorar los salarios, mejorar las pensiones, enfrentar la crisis de la salud, mejorar la calidad de la educación, enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo con otra actitud y una voluntad más firme, más clara. Pero eso no es todo. Hoy día lo anuncié. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con hacer de Chile un país más justo y más solidario. Y eso tiene cosas muy significativas que estaban en el programa de Manuel José Sandón y también de Felipe Castro. ¿Qué cosas novedosas de lo de Osandón con que usted se quede y le gustaría incorporar? Porque eso va a ser un gesto político. Él lo que marcaba era un compromiso con una sociedad más justa y una sociedad menos tolerante con los abusos y con los atropellos. Yo comparto sus dos puntos de vista 100%. Ahora, él hacía muchísimo énfasis y en toda la campaña, ya hablando de recomponer y cómo se construye la unidad, en las manos limpias. Y lo que hacía era hacer una crítica a veces velada y a veces explícita a su candidatura. Bueno, yo creo que yo tengo las manos limpias. Yo he dedicado los últimos 30 años de mi vida al servicio público, como senador, como presidente de Renovación Nacional, como candidato, como presidente de la República. Y cuando uno dedica los mejores 30 años de su vida al servicio público, con todo lo duro y difícil que es el servicio público, es porque uno tiene una verdadera vocación. Y por tanto, yo voy a dejar pasar esas acusaciones. La dejo como parte del rigor de las campañas. A veces los candidatos quieren diferenciarse y buscan cualquier camino. Yo siempre cuando estoy en política pienso, cuando estoy enfrentando a un adversario, porque no es un enemigo. Yo lo he dicho. Los compañeros de Chile Vamos fueron contendores. Los candidatos del Frente Amplio o de la nueva mayoría, incluso me llamó Alejandro Guillés para felicitarme y desearme éxito, son mis adversarios. Mis enemigos, por lo cual estoy en esto, son la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, la mala salud, la mala calidad de la educación, la falta de seguridad. Esos son los enemigos que queremos derrotar. Y para derrotarlos, Consuelo, vamos a necesitar la unidad más allá de Chile Vamos. Vamos a necesitar la colaboración y la unidad de todos los chilenos de buena voluntad. Y cuando uno habla de una unidad de Chile Vamos, quizás uno habría esperado que estuviera Manuel José Osando no hoy día en el comando como estuvo Felipe Kast, acompañándolo. Bueno, si hubiera llegado, lo hubiéramos recibido en buena forma. ¿Por qué no quiso ir? No lo sé. ¿Cuándo conversó usted con el teléfono? El que sí fue, fue el único diputado que estaba con él, Leopoldo Pérez, fue al comando y a manifestar su apoyo. Uno sabe que esas cosas se negocian durante toda la tarde, durante semanas también, probablemente, los días anteriores. Yo le puedo decir lo siguiente, Cielura ha venido a visitarnos, lo habríamos recibido con los brazos a ver. ¿Veremos esta semana alguna reunión personal? Yo creo que vamos a tener que conversar, sin duda. Perfecto. La vez pasada, usted o su gobierno incorporó gente de la... Ex-demócrata cristiana, naturalmente no militantes, pero fue un avance político. Me acuerdo a Jaime Rabiné, recuerdo tuvieron también a Fernando Flores, no democrático cristiano, pero sí de la ex-concertación. ¿Hay un plan para entrar y minar un poco las fronteras desde la nueva mayoría, gente que no está contenta con los candidatos que llevan a esta obra? Bueno, por supuesto que nosotros aspiramos no solamente a unir a Chile Vamos, o a gobernar solo con Chile Vamos. Aspiramos a convocar a una gran mayoría, porque para gobernar bien se requieren grandes mayorías. Yo estoy absolutamente comprometido con reemplazar la lógica de la retroexcavadora por la cultura del diálogo, los acuerdos y la amistad cívica. Reemplazar la lógica de quitar los patines por la cultura de poner patines, es decir, igualar hacia arriba y no igualar hacia abajo. También queremos reemplazar la lógica de tanta política improvisada, mal implementada, como lo ha reconocido la propia nueva mayoría, y volver a un compromiso de hacer un esfuerzo para que las cosas se hagan bien. Y además, tenemos un compromiso muy especial con la clase media, ahí está el programa Clase Media Protegida, que es una novedad, un compromiso muy fuerte con los adultos mayores, y ahí está nuestro programa de mejorar las pensiones y de envejecimiento positivo y constructivo que lo va a liderar mi mujer, y un compromiso muy fuerte con la gente que lo está pasando mal, los enfermos, los pobres, los discapacitados, los que están solos. Señor Piñera, ¿va a ser la suya una candidatura de derecha o en este segundo tramo ya no son primarias, ya le está hablando a todo el país, va a orientarse más a la democracia cristiana, recuerdo lo que fueron sus anteriores candidaturas, donde siempre recordaba la cercanía de su familia con la DC, o va a ser asumidamente una candidatura de derecha. No, no, va a ser una candidatura como yo siempre he sido, una candidatura de centro-derecha, no va a ser una candidatura que se vaya a los extremos, va a ser una candidatura que va a buscar la unidad de Chile, que va a buscar acuerdos para sacar adelante las reformas que tenemos que hacer para que Chile se ponga de pie y vuelva a marchar. Va a ser una candidatura que no va a descalificar a nadie, que va a reconocer y respetar las diferencias, pero siempre va a buscar los puntos de convergencia y los acuerdos. Las acusaciones del tipo mentiroso profesional que en algún minuto usted le hizo a Osandones... Bueno, es que la verdad, mire, no quiero volver al pasado. Fue parte del salido de cadena de otro día. Eso está superado. Aquí para adelante, Consuelo, lo que yo quiero hacer es proponerle a Chile un proyecto de futuro, porque yo estoy preocupado con lo que ocurre hoy día en Chile. ¿Cómo no vamos a estar preocupados con un país que no crece, que en lugar de crear destruye los trabajos, que los salarios se estancan, que la delincuencia está fuera de control, que la salud está en crisis, que la educación no mejora? Esas son las preocupaciones que yo tengo. Y para poder corregir eso en forma sólida y permanente, vamos a necesitar buscar acuerdos. Y por tanto, yo no veo a los del frente como enemigos, los veo como adversarios. Mis enemigos son la pobreza, la delincuencia, la enfermedad, las malas condiciones de la salud o de la educación. Y se enfrentará ahora a la nueva mayoría y a un frente amplio, un frente amplio que saca los votos que aspiraba a sacar, andaba por los 300 mil, ya va a estar George Jackson un momento más con nosotros a ver qué es lo que esperaban, pero fue una votación que los pone en una posición de disputa mano a mano. No son una cosita chica que anda por el margen, sino que ellos aspiran. ¿Usted cómo prevé con la experiencia que tiene de tantas campañas que va a ser esta campaña? La que usted tuvo con Rosandón y Cass tuvo un tipo... Yo creo que las peores campañas desde el punto de vista de enfrentamiento son las primarias. Yo creo que después... Hoy día me llamó el senador Alejandro Guilla para desearme éxito y para felicitarme. Yo con él tengo una muy buena relación. Yo también conozco a Beatriz Sánchez y por tanto yo espero que esta candidatura que se va a enfrentar en las elecciones de noviembre y diciembre sean candidaturas que puedan mirar al país con los ojos y la frente en alto, que propongan ideas de futuro. Y yo estoy convencido que Chile va a enfrentar una encrucijada apatía. Yo creo que la nueva mayoría y el Frente Amplio, y lo digo con respeto, pero con convicción, significa seguir por un camino equivocado y eso va a llevar a más desempleo, más delincuencia, más estancamiento. Yo creo que nuestra opción representa cambiar lo que está funcionando mal. Pero usted ve que va a haber un ambiente más constructivo, no digo que de íntimos amigos, pero... Yo creo que sí. Yo nunca he descalificado ni he dicho nada en lo personal ni del candidato Alejandro Guille, ni de la candidata Carolina Goich, ni de la candidata Beatriz Sánchez. Y por tanto, yo espero que tengamos un trato como corresponde a una sociedad decente, respetuosa, pluralista. ¿Usted reconoce que en esta pasada se le salió un poco, usted se salió un poco de sus cabales en algún momento? Yo lo he entrevistado, no sé si 30 veces, no lo había visto, nunca lo vi el otro día. Bueno, usted puede revisar eso. Fuera de sus... Revisar a uno cuando le imputan cosas que no son verdad. Uno se defiende y cuando le reinsisten en eso, de repente uno reacciona. Pero fue una reacción, no fue una acción. ¿Estás sorprendido que Felipe Kast haya sacado el tercer lugar y que Osandona haya obtenido esta votación importante de 371 mil? Bueno, la verdad era un poco lo que mostraba la encuesta, así que no estoy sorprendido. No está sorprendido. ¿Hubiese preferido que ganara Felipe Kast? Mire, ya es historia eso, pero aquí me pone en conflicto. Los dos que nos acompañaron en esta campaña de Chile Vamos se van a sumar a la candidatura ganadora, van a aportar sus ideas, sus equipos, su compromiso y así vamos a poder ganar las elecciones de fin de año. Sí, se lo pregunto porque la candidatura de Osandón había muchísima odiosidad, sobre todo en el último tiempo, hacia su persona, hacia su candidatura, entonces no me queda claro si todo ese caudal de votos puede ir directamente en la papeleta. Más allá del ruido y del barro, yo creo que en lo esencial estamos planteando un proyecto de país muy parecido, un proyecto de país que no solamente haya desarrollo, sino que también haya justicia, un proyecto de país que no solamente haya progreso, también haya respeto, un proyecto de país que busca reducir la pobreza en Chile y eliminarla en un plazo de ocho años y que busca también reducir la falta de igualdad de oportunidades para crear verdadera igualdad de oportunidades y también reducir las desigualdades excesivas y además y en esto en nuestro gobierno tomamos muchas medidas hacer que las personas sean más respetadas, que las empresas respeten más a sus trabajadores, a sus consumidores y clientes, que respeten mejor el medio ambiente, que respeten más a las comunidades que los acogen, eso es parte de nuestro proyecto y también estaba en el proyecto de Osandón y de Castro. ¿Cree que hubo gente que votó, que era de la nueva mayoría por ejemplo y que votó por Osandón para perjudicarle a usted? Bueno, yo vi algunas campañas en las redes sociales que apuntaban a eso pero no sé, no lo sé. Lo que yo sí creo es que vamos a tratar de tomar ese millón, cuatrocientos mil votos que votó por Chile Vamos y agrandarlo, incrementando, convocando y recibiendo con los brazos abiertos a esos millones y millones de chilenas y chilenos que quieren lo mismo que queremos nosotros. Un país que crezca más, que cree más y mejores empleos, que mejore los salarios, que enfrente la crisis de la salud, que se haga cargo con mayor voluntad y mayor coraje de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y el terrorismo y que además no siga con políticas o reformas estructurales que en lugar de apuntar en la dirección correcta nos hacen retrotraer como es yo creo la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma laboral. Un solo ejemplo es la reforma educacional. ¿Quién es el que más quiere a sus hijos? Los padres. ¿Quién es el que sabe lo mejor para sus hijos? Los padres. ¿Y por qué los padres no pueden elegir y se le entrega una tómbola? Eso es a mi juicio un error conceptual que hay que corregir. Tenemos que cumplir el compromiso del tiempo. Y además otra cosa, yo tengo que anunciar dos cosas que son importantes en nuestro programa de gobierno. Primero es el programa Clase Media Protegida. La clase media surgió en Chile con su esfuerzo, con su trabajo, con su perseverancia, su mérito, pero vive con muchos temores. Temor de que la pérdida del empleo, una enfermedad grave, la educación superior de sus hijos o la longevidad lo retrotraiga a una situación de vulnerabilidad. Y por tanto el programa Clase Media Protegida es muy simple. Vamos a acompañar a la clase media en los momentos más difíciles de la vida como son los cuatro que le acabo de mencionar. Que en el fondo cuando vengan días lluviosos no estén solos. Sepan que los vamos a ayudar a recuperar el tranco y ponerse de pie. Y el otro programa es un nuevo trato con los adultos mayores. Que no es solamente mejorar las pensiones. Estamos alejando a los adultos mayores de las familias y de la sociedad. Le voy a dar un solo ejemplo para terminar. ¿Qué cree que es mejor Consuelo? ¿Darle una bonificación a un adulto mayor para que se vaya a un asilo de ancianos? ¿O darle una bonificación? La misma bonificación a la familia de ese adulto mayor para que lo acojan en su seno y el adulto mayor esté cerca de lo que más quiere en el mundo, sus hijos, sus nietos. Eso es un cambio de filosofía. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social... ¿Para que las mujeres que cuidan en general reciban un sueldo por cuidar a los adultos mayores en su casa? Para que las familias que quieran acoger a un adulto mayor en su casa reciban la misma subvención que el Estado le habría entregado a un asilo de ancianos. Y de esa forma van a estar más contentos los adultos mayores, más contentas la familia y los nietos van a aprender de sus abuelos. Ahí tiene dos ejemplos. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social lo vamos a reorientar a que sea el Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social reconociendo que hay muchos tipos de familias para que la política social se haga con la familia y no contra. No tenemos que ir porque tenemos que cumplir compromisos del tiempo. Usted tiene otros compromisos personales. ¿Va a estar casa en su comando antes de irnos? ¿Va a estar? ¿Le gustaría que estuviera casa en su comando, Felipe? Participando en el juego. Bueno, por supuesto que vamos a recibir a todo el equipo de Felipe Kass y no solamente lo vamos a recibir con los brazos abiertos y lo mismo con el equipo de Manuel José Santón y con el propio Senador Santón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Puedo tomar un poquito de agua? No, menos mal. Nosotros hacemos una pausa y ya estamos de regreso.